Buenos días a todos y bienvenidos a Camilo en Moto. Hoy les traigo un vídeo de ruta de Pamplona a los patios, así que acompáñenme a dar un paseo. Gracias por ver el vídeo. Inicialmente la idea era llegar a Cúcuta, pero resulta que preciso el día que viajé, estaba con pico y placa en Cúcuta, por lo que tuve que parquear en los patios y llegar a Cúcuta en transporte público. Para los que no sean de Colombia, el pico y placa es una medida de restricción automotriz, en la cual depende del día de la semana y el último dígito de la placa. Un auto o una moto no pueden transitar en la ciudad y preciso el miércoles el pico y placa era para los números 7 y 8. El recorrido de Pamplona a los patios es de 67 kilómetros, pero al momento del viaje habían 6 retenes, donde están arreglando la vía, por lo que para un automóvil puede ser un recorrido de hasta 3 horas. Música Desde hace unos años es muy común encontrar venezolanos quienes recorren a pie esta ruta con maletas en busca de mejores oportunidades. Música 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 Los patios se encuentran a una altura de 410 metros sobre el nivel del mar, de temperatura caliente y más aún después de venir de Pamplona que se encuentra a 2320 metros sobre el nivel del mar, por lo que es recomendable tener donde guardar la ropa abrigada y llevar camisa manga larga para evitar las quemaduras del sol. Música Música Música